Y nosotros para él, a los mejores, a los mejores. Susi, su hijo y su padre, a los mejores para él. ¿A qué hora salió de aquí? Ay, yo no sé. Salió de mi casa a las 10 de la noche. Ay, de cada 10, Dios mío. Ay, yo creo que la palestina, parece que de ahí se decidió. Ay, por ahí, no sé. Ay, Dios. Ay, hombre. Ay, Dios.